Quiero anunciar que hemos recuperado el territorio del Parque Nacional Farallones, un parque crítico para la provisión de agua de la ciudad de Cali y varios municipios del Valle de Cauca, donde nacen más de 30 ríos. Se había puesto en esta operación física de minería más de una tonelada durante este año de mercurio al agua, mil hectáreas deforestadas y se pretendía consolidar el control territorial de estos mineros ilícitos. Y en una operación absolutamente planificada de seis meses, con todas las instituciones, sin disparar un solo tiro, se logró desmontar, sin violencia, pero con contundencia, esta operación, pero más allá de eso, recuperar el Parque Nacional, donde hoy vuelven los guardaparques al Parque Nacional Farallones, que habían sido expulsados por este proceso de minería ilegal. Entonces, mis felicitaciones a todas las entidades, la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Cauca, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa, en el marco del Consejo Nacional contra la Deforestación, una operación integral, en donde lo primero que se hizo fue precisamente desmantelar la estructura criminal que estaba comercializando el oro, y esto en el marco del Consejo Nacional contra la Deforestación y Delitos Ambientales, un ejemplo de operación de los nuevos lineamientos de seguridad del presidente Gustavo Pérez.